hola qué tal gente cómo están y sean bienvenidos a uno de su canal soul d y en esta ocasión chicos vengo a traer las mejores variantes para el equipo de descarte en axie infinity classic de eso va a tratar el vídeo hoy pero recuerden chicos que tunagill está reclutando gente está repartiendo más de 100 a x s entre todos sus jugadores así que para más información enlaces en la descripción y también en el canal hay un vídeo acerca de pues todo el tema de la guil entonces bueno continuando con el vídeo chicos en estos momentos les traigo creo que ya he sacado varios vídeos acerca de esto bueno de classic solo van dos pero es de las mejores variantes que hay para para ciertas composiciones en este caso vamos a hablar específicamente de las composiciones de descarte vale de dónde sacó yo toda esta información de los mejores jugadores no es lo que a mí se me ocurre no es que es que soul dijo no esta información la saco de los mejores jugadores de axie infinity en este caso me base en un vídeo de un youtuber llamado soul punto de que es muy buen youtube incluso yo uso su código de marketplace él pone aquí código de creador pues que es como medio pendejo a veces realmente el código del marketplace que se llama quien ganó la season 5 pues como no hubieron cambios de balance en teoría debería funcionar lo mismo en teoría y pues por aquí por ejemplo en esta parte donde pauso el vídeo vemos que top 7 top 8 con 3 mil 200 copas vemos dos equipos de descarte vale en este caso yo no agregue estos dos fronts por un motivo muy específico y es que el equipo de descartes está apenas como como armando no apenas está como 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 estableciéndose motivo por el cual este front es buenísimo pero en el marketplace no te vas a encontrar sino como cuatro y con ojos y orejas completamente al azar y este tipo de planta creo que está perfeccionada y tomé la perfeccionada para para el documento ya la vamos a ver vamos a adelantar un poquito a ver si vemos en en otro top otras versiones del mismo equipo a ver si es que si es que el interno me hace quedar mal no bueno afortunadamente pause aquí porque dios es que ha estado lloviendo por mi casa y pues cuando llueve por acá el internet se pone latinoamérica chicos creo que no tengo mucho que explicar por aquí creo que salió otro equipo de parásitos en serio bueno esperemos a ver si la cochinada carga no sé qué le pasó a mi internet aquí sé que tengo pero bueno entonces bueno vamos a analizar ya aquí en el documento creo que se ve bien creo que se ve bien el documento estos documentos yo yo pensaba subirlo a un drive pero ahora quiero dárselos a las personas que se suscriban de pago al canal y si de pronto no tienen cómo suscribirse pues pagar el mismo precio por ejemplo en un sdc que en el canal de creó un canal de de whatsapp bueno un grupo de whatsapp en el que voy a tratar de dar ayuda mucho más personalizada y yo creo que todo el esfuerzo que estoy haciendo con esta información obviamente la subo en un vídeo para todo el mundo pero si alguien quiere el documento o bueno al menos en la versión de 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 lectura del drive y con las actualizaciones porque obviamente esto lo voy a ir actualizando esto sale un back nuevo y aquí dentro un mid nuevo y aquí dentro después ahí está para que tengan una motivación para apoyarme no pero nos vamos entonces ahora con el back los dos back vale este mid también funciona como back yo aquí el orden en el que están puestos no están puestos porque este es el el mid es perdón este sea el bat este sea el bit el mid y ese sea el front no he visto gente que usa este de front he visto que usa este va aquí este de mid usa este va que este de mid si por eso aquí dice back y aquí habla de los bat mid y aquí habla de los mid front y aquí habla de los from también obviamente ustedes tienen que apoyarse un poquito con mira y ya ahí ya seguía hablando parece que ya me cargo a ver tienen que apoyarse un poquito con con el top chicos miren 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 por aquí bueno aquí salió otro otro aquí bueno aquí también tenemos dos ejemplos de los que ya habíamos visto perfecto me parece perfecto estos dos ejemplos pero bueno entonces les decía ustedes tienen que apoyarse o sea el documento les dice aquí las cartas siempre empezando por boca de la boca hacia atrás o sea boca frente espalda cola igual si ponen en los filtros así no sepan cuál es cuál es cuál sólo aquí puse el nombre exacto que sale en el filtro risky para city spike hoy y ojos y orejas de agua hablando del agua específicamente h obviamente es el speed skill y moral 45 51 35 33 hay gente que se arriesga y lo lleva con un ojo o una oreja en este caso sería de pájaro tendría un poco menos de vida eso puede hacer que se muera más fácil contra otros aguas o bueno tener un poco de vida es quizás no quedar en la sexta no quizás no quedar con 10 de vida para poder ganar o empatar una partida no básico si va a tener la misma velocidad pues sería bueno al menos tener es el poquito de vida que falta contra el mirror quizás te vaya mejor porque al tener un poquito menos de vida pegas primero pero si el uso doble coyta un poco sirve entonces pues yo lo sacaría así como se le llama perfecto con ojos y orejas de agua acá como les decía podemos ver un ejemplo miren bueno esto es actual esto es de lo que hay actual pero como estamos en demo por eso me baso en el vídeo de este gran youtube que es un excelente vídeo yo lo he visto la verdad yo también consumo vídeos de axi entonces aquí podemos ver cómo miren tienen en este agua de bat como les decía tiene ojos de pájaro y miren como su mid laner es un agua y su front laner acá lo vamos a ver en el documento bueno en este documento que no lo puse vamos a vamos a ver porque es que como les digo es es un es una composición que se está asentando entonces miren por ejemplo ahora si vemos en el demo el mid el front que usaba él era esta versión pero con cat con descarte en la frente pero como les digo se está asentando apenas el meta de los descartes por eso yo tengo que ir actualizando esta información mediante va pasando el tiempo porque esta planta ahora sí digamos que es la planta perfecta roba tiene carta gratis para poder conviar con con su carta de robo que tiene pues roba si si se con vea con otra tiene carta gratis para conviarla con su con su frente que también roba si se con vea con otra entre ellas dos también se pueden usar para conviarse que si no robas al menos le descarta entonces creo que esta es la planta perfecta por eso les decía que una que vimos en el vídeo con la cola de de hotboot pues creo yo que estaba apenas formando que puede funcionar vamos a ver vamos a mirar por aquí a ver otro equipo de descarte y ver que está pero pues que es un demo no o sea la gente no le está metiendo durísimo aquí al demo entonces me tengo que basar en el vídeo para poder observar por ejemplo miren aquí vemos que son dos plantas muy parecidas que es la versión de cate y goda o o herbívoro con sandal pero pues en este caso el cuerno lo cambian por un cuerno de descarte pero como les digo creo que esa versión empezó a evolucionar y cuando yo hice el vídeo cuando estábamos en off-season yo no la vi la verdad no no la vi y si la vi seguro se me pasó no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó bueno por aquí ya no vamos no vamos a ver más pero la podemos buscar así rapidito de todas maneras pero bueno entonces les decía este mid laner está siendo muy fuerte la verdad es que una planta muy molesta te quita las curaciones te quita las las cosas de rango como el mismo descarte como el mismo es cara como el mismo spike y win te genera energía prácticamente con todo con su 32 de velocidad es muy molesta bastante fuerte este mid laner como les digo vi muchas plantas con esta colita de veneno pero yo creo que más que todo la la usan aquí por un motivo muy específico y es que esta planta es del equipo de cr7 que ya en algún momento ya ya está fabricando el vídeo del equipo de cr7 la usan la usan la usan en los front laner del equipo de cr7 y de pronto dicen bueno pues ya la tengo ahí llevémos la no creo que es por eso porque creo que la perfecta sería esta roba descarta dos veces y tiene buena defensa aunque esta que escogí creo que tiene orejas de bicho pero realmente acá yo especificó que es ojos y orejas de planta esto es una imagen como para 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 ilustración no ahorita vamos a buscar el front que vimos por ahí entonces también tenemos al reptil de reflect que el retiro de refe está su versión normal su versión de luz y ahora existe la nueva versión que la versión de descarte que también podemos verla con varias combinaciones de milenio bueno que este milenio yo nunca lo he visto en descarte hay un poco hay muy pocos descartes en el top 50 ahorita en la demo no a ver que descartes teníamos pues aquí a mí siempre me gusta basarme en el top pero es que estamos en una demo entonces incluso miren por aquí antenas vamos a ver si antena no empieza a ser un mírenlo 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 este ya lo habíamos visto creo que fue con el que inicié el vídeo y en el vídeo de acá en el vídeo de acá está este de mi laner este de bat así mírenlo creo que es en la misma persona incluso creo que que termina siendo hasta la misma persona lo que me sorprende es o no sé si si estoy saltando mucho el vídeo y no veo muchos descartes es que como les digo se estaba sentando apenas en el metal descarte pero yo creo que eso no permitió ver como muchas 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 composiciones de de descarte aquí aquí podíamos ver otra miren aquí está también es muy buena una versión de descarte muy buena esta fue la que tomé así miren 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 pero les digo yo hago estos excels donde recopilo la información pero que elegir es algo que les corresponde a ustedes miren está combinada con el cr7 y él y el aqua de mid que hace truín vale pero algunos pues la llevan también aquí en el equipo de descarte aunque estás un poquito diferente por su espalda creo que una espalda muy buena pero tampoco hay muchas en el meta y miren por ejemplo este reptil lleva a la planta milenar que puse de primera lleva a la planta front que también puse de primera pero con este back pero también hemos visto este back con este mid y pues este from y el front que vimos por ahí que ese from la verdad yo en el momento que hice el vídeo no lo no lo No lo vi tengo que serles sincero no lo vi vamos a buscarlo así rápido o sea es que legalmente es coger legalmente escoger digo tomamos este axi sólo lo buscamos que sea similar acá le ponemos que sea planta una planta una planta le cambiamos el espiar por el parásite pero como les digo a mí me gusta más la otra que es doble parásito miren también lo vimos con la boca de herbívor y también la vez lo vimos con la espalda de de punkin no miren pues aquí podemos ver bueno la pureza tendría que ser es que depende mucho del axi uff pero miren 50 dólares sin 60 dólares está carísimo este creo que estas orejas son de agua este no serviría mucho este sí creo que es doble planta 60 dólares está muy bueno pero como les dije en el en el vídeo y en el en el en el perdón en el en la off season no había nadie probando esa planta porque yo creo que esta es la definitiva la doble descarte como ya tienes tu carta gratis pues no necesitas catay y cumple más la función que sólo tener un descarte en el cuerno vale igual si la empiezo a ver porque como les digo eso se va a ir actualizando si la empiezo a ver la voy agregando a al excel y bueno este ejemplo casi no lo vimos la verdad prácticamente no lo vi se me perdió por ahí pero si lo están usando mucho normalmente lo usan con aqua usan aqua down y cualquiera de estas plantas pero bueno chicos como les digo siempre yo recopiló esta información ustedes básense en esas personas que son las mejores para decir a bueno a ver miren aquí tengo dos ejemplos muy perfectos de a no yo quiero con aqua doble agua y este y el from de veneno y y pumpkin un ejemplo o no yo quiero la planta con tal y creo que más por acá miren el mismo reptil pero con agua el mismo back de pájaro pero con agua también y los fueron si cambian un poquito yo creo que a éste le falta el rice para ser perfecto pero si empiezo a ver más de estas de pronto hubo si está ahí por un motivo y si empiezo a ver también más bridos de estos pues van a entrar acá ahorita no lo agregué porque como les digo siento que es un meta que se está asentando y siento que esto lo más asentado que vi del meta chicos la verdad espero que este vídeo les haya servido les haya gustado les haya interesado recuerden que por aquí está mi código de marketplace vamos a ver si el código de creador me lo habilitan para clases y me quieren apoyar recuerden lo que les dije de la suscripción de pago del canal de youtube o pues también lo pueden hacer por usb es sólo hablarme en el disco que eso me toca ser un pues mucho más manual no para agregar al grupo de whatsapp ayuda muchísimo más personalizada coaching asesoría de compras de ventas absolutamente todo lo que yo les pueda ayudar siempre basándonos en lo mejor de lo mejor la creen de la creen recuerden comentar suscribirse al like seguimiento en las redes sociales chicos y nos vemos una próxima ocasión bye bye